Lola en la biblioteca de Anna McQueen, ilustraciones de Rosalind Birsha. A Lola le encantan los martes. Los martes, Lola va a la biblioteca con su mamá. La biblioteca abre a las nueve, pero Lola se prepara desde mucho antes. Coloca en la mochila todos los libros que pidió prestados la semana anterior. Nunca se olvida de su credencial de préstamo. La biblioteca no está muy lejos, así que Lola y su mamá siempre van caminando. Lola y su mamá devuelven los libros que sacaron la semana anterior. La bibliotecaria los escanea. En la biblioteca hay una sección especial para niños. ¡Es fantástica! Nadie te manda a callar. En ocasiones se puede cantar. Lola se sabe toda la canción. ¡Brilla, brilla, linda estrella! Representada con gestos. También está la hora del cuento. A Lola le encanta. Después de la hora del cuento, Lola escoge los libros. Puede elegir todos los que quiera. A Lola le gustan los cuentos de osos y cualquier cuento de zapatos. Hay tantos que se demora un montón para decidirse. Mamá también escoge algunos libros. La bibliotecaria los escanea y anota la fecha en que los deben devolver. Lola debe devolverlos en dos semanas, pero seguro que regresará por más libros antes de esa fecha. Lola y su mamá siempre van a merendar cuando salen de la biblioteca. Mamá se toma un cappuccino y Lola un jugo. Si Lola se ha portado bien, su mamá la deja probar la espuma. ¡Qué rico! Es hora de volver a casa. Todas las noches cuando Lola se acuesta, su mamá le lee un cuento. Érase una vez, en algún lugar, en aquel tiempo, Archibal Maclish dijo, Lo que es más importante en una biblioteca que cualquier otra cosa, que todo lo demás, es el hecho de que existe. ¡Feliz día de las bibliotecas! Es la mejor forma de terminar el día. Y colorín colorado, Lola en la biblioteca ha terminado. Lola en la biblioteca ha terminado.